Ya estamos. Con su vida sanicial y su muerte en Dios, Cristo nos enseña que si se quiere transitar hacia el reino de los cielos, no se puede reunir el camino de un sacrificado sanísimo a lo propio. Al entregar su vida por nosotros, a fin de que tengamos la verdadera vida, Él nos muestra claramente la auténtica naturaleza de su amor. Y así es que en el servicio a los demás podemos ver quién tiene mayor amor, ama a quien más sirve. Preparando el corazón y nos hemos renovado nuestro compromiso cristiano, a través del servicio de los hermanos, nos vamos a poner en pie para dar comienzo a esta celebración cantada. El número 15 está lleno de las más importantes. El número 15 está lleno de las más importantes. El número 15 está lleno de las más importantes. El número 15 está lleno de las más importantes. La paz, la caridad y la fe de parte de mi Padre, que he dicho en Cristo el Señor, esté con todos ustedes. Y con todos ustedes. Queridos hermanos, antes de escuchar la palabra de Dios y alimentaban de su cuerpo y como caería, reconozcaban con sinceridad dentro de los pecados. Señor, 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 Señor de la paz. Señor, 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 Señor de la paz. Cristo, Cristo, Cristo de piedad, Señor, Señor, Señor de piedad. Señor, Señor, Señor de piedad. Y Dios todo poderoso, bendiga misericordia a nosotros, perdónanos los pecados y nos debe la vida eterna. Glorificamos a Dios. 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 en la gloria del Señor, en la gloria del Señor. Amén, Amén. Buenos días, Dios poderoso y eterno, haz que le presentemos una voluntad solícita y estable, y sirvamos a tu grandeza con sincero corazón. Nuestro Señor es un Cristo de tu Hijo, que vive reina contigo, en la unidad, en tu sangre y en Dios, por los siglos recibidos. Amén. Tomamos así. Amén. Lectura del libro de Isaias. El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio de repartición, verá su ascendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tanta fatiga, él verá la luz, y al saberlo, quedará asociado. Mi servidor justo justificará a muchos y cargará sobre sí las fallas de ellos. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Y ahí la palabra de Dios. Signán. Que descienda sea con nosotros tu gracia en la medida que estragamos sentir. Que descienda sea con nosotros tu gracia en la medida que estragamos sentir. La palabra del Señor en reta, el obra siempre con la verdad, el ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena de su amor. Que te sientas en los otros tu gracia, en la medida que esperamos en ti. Los ojos del Señor en los ritmos sobre sus pies, sobre los que esperan en su misericordia, para librar su vida de la muerte y sustentarlos en el tiempo de su diferencia. Que te sientas en los otros tu gracia, en la medida que esperamos en ti. Nuestra alma espera en el Señor, Él es nuestra ayuda y nuestro espíritu. Señor, que tu amor desierta sobre nosotros, conforme a la esperanza que tenemos en ti. Que te sientas en los otros tu gracia, en la medida que esperamos en ti. La segunda lectura nos incita a que nos firme la profesión de nuestra fe, y a acercarnos siempre a Jesucristo, ya que Él se compadece en el mundo social. Tenemos una lectura de la carta a los hebreos. Hermanos, ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Pasamos, entonces, confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Palabra de Dios. Las palabras que me hacen a Jesús son bien claras. Nos exhortan hasta los verdaderos avisores de todos, siguiendo de ese modo su objetivo. Nos vamos a votar de pie, para escuchar la contemplación del Santo Evangelio y cantarnos en la alegría. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor nos viene con ustedes. Palabra de Dios. Evangelio de nuestro Señor en los Espíritus, como San Marcos. Palabra de Dios. Santiago y Juan, los hijos de Ceredeo, se acertaron a Jesús y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedan lo que te vamos a pedir. Él me respondió, ¿qué quieren que haga con ustedes? Ellos me dijeron, concedemos sentarnos, uno a tu derecha y el otro bloqueado. Cuando antes se acercó, Jesús les dijo, no saben lo que me pide. ¿Pueden beber el cari que yo beberé y recibir el nautismo que yo recibiré? Entonces Jesús les dijo, ustedes beberán el cari que yo beberé y recibirán el mismo nautismo que yo. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí, concederlo, sino que esos puestos son para quienes han sido destinados. Los otros diez que habían oído a Santiago y a Juan, se indignaron por ellos. Jesús los llamó y les dijo, ustedes saben que aquellos a quienes se consideran gobernantes, dominan a las naciones como si fueran sus dueños, y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser primero, que se haga servidor de todos. Porque el mismo Hijo del Hijo del Hijo no vino para estar servido, sino para servir y dar su vida para dejarle por un amor de todo. Palabra del Señor. Palabra del Señor. En la oración colecta, en el principio, en el que cesado te dicen, oemos, siempre está contenido, sintetizado el tema. Y el tema de hoy es, considero al Señor la voluntad, solicita y estable. Voluntad, solicita y estable. Que nuestro, que es la voluntad, es lo que queremos. Que nuestro querer siempre sea solicito y estable. Que no tengamos una cosa en la otra, en los colgados, 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 en los colgados. No, no, que sea estable. Y que estemos atentos, que nuestro querer no solo beneficie a uno, sino que esté atento a nosotros. Acá, Juan y Santiago estaban conociendo a Jesús, veían que Jesús hacía milagros, veían cómo era la vida en torno a Jesús. Y entonces, queremos pedirte algo, estar con vos en la gloria. Queremos sentarnos a tu derecha y a tu izquierda, como le dice Jesús. Se adquirían sacar unas ventajitas de la relación de amistad con el Señor. Liza y llenada. Y entonces, Jesús le dice, pero no saben los muchachos que lo están pidiendo a ustedes. No tienen idea de lo que están pidiendo. ¿Cómo quieren estar ahí a la izquierda, a la derecha, para el primer puesto? Esto no es así. El primer puesto, te lo tenés que ganar. Pero no es, siendo preparador, pisándole la cabeza al otro, te lo tenés que ganar por el servicio. Para estar en la gloria de que beber en la nariz y recibir el rotismo, que yo voy a recibir, lo hagan ustedes. Y fijémonos que Jesús les dice, el que quiera ser grande, que se haga sabidurado de ustedes. Y el que quiera ser el primero, que se haga sabidurado de todos. Distingue el primero de ustedes. Ahora bien, volvemos a la primera lectura. En la primera lectura de Isaías, el Señor, en el profeta dice, Si ofreces tu vida en reparación, verás tu descendencia, prolongarás tus días y la voluntad del Señor se cumplirá. Y ahora, a causa de tantas fatigas, vas a ver la luz y vas a quedar saciado. Pero para quedar saciado, para ver la luz, para ver tu descendencia, vas a tener que tener voluntad, esfuerzo y sacrificio. Sin eso, no se va a pensar nunca nada. Todo lo que alcancemos, sin esfuerzo, sin reparación, sin voluntad, sin trabajo, será el fin. Y esto entra en todos los zonos de la vida. No solo en la vida económica, sino también en la vida de la fe. Ayer hablaba de un chico de 20 años que dudaba de todo. O dudaba de Dios, dudaba de esto, dudaba de otro. Mirá, en la duda nada más que ir, así que empezar a jugar temporal, morir. Y en las cosas de la fe, esto no es automático. La fe implica esfuerzo. No es que, bautizado, ya está, ya aprendió. No, no. Con el subcamino. Yo a mi hijo le hice tomar la comunión. Pero me dije, ¿le lo siguiente? ¿Lo seguiste acompañando en la fe? No, perdón. Es como que no hubiera tomado nada, ni bautizado, ni nada. Porque no va a crecer sola la fe. La fe es una vida, la fe es una virtud. La fe implica esfuerzo. Hoy, todos los domingos, escucho la palabra de Dios y aprendo un poquito más. Entonces, lo conozco un poco más a Dios. Y entonces, mi fe, ahí, deja la duda. La fe se va convirtiendo más cierta, pero no lo es. Yo no voy a poder solucionar mi fe de la puerta de lo hacia afuera. Lo único que tendré será una duda existencial. La fe también implica, bueno, voy a escuchar a Dios, voy a tener hábito, voy a tratar de ir conociéndolo. Y entonces, después puedo decir, no dudas, no dudas, pero si vos querés resolver tus dudas, o querés decir que de medio posible ir a la facultad, viendo la puerta, si entras o entras, bueno, no vas a hacerlo nunca. Y acá el Señor nos está poniendo el valor, el que quiere ser este que le cuente. Liza y sanamente. El que no trabaja, dice San Pablo, que no tome. El que quiere ser este que le cuente, si con esto vienes la oración, el sacrificio, si te esforzás, vas a lograr las cosas. Quizás, no como te lo imaginabas, en la totalidad, pero algo vas a alcanzar. Y serás un ejemplo para tus hijos, para tus amigos, para los que te vean. Porque lo que vino rápido, es una rabia. Lo que no ganaste con los dos de tu frente, con tu esfuerzo, uno no lo termina nunca de valorar en su totalidad. Y por eso, Jesús acá nos pone, miren, si ustedes quieren lograr la rabia, tengan una actitud, tengan voluntad, estable y solicitar. Solicitar, estén atentos a la necesidad de los otros. Que su querer no sea siempre mirarse tan bien uno mismo, ¿no? No, que mi querer, mi voluntad, sea también la que me está de otro. Por un lado. Y por el otro, también, procurar con esfuerzo el bien propio. Pero Jesús quiere que unamos en nuestros quereres, por decirlo de una manera, el otro y uno mismo. Y eso implica esfuerzo. Querer alcanzar algo, pero con esfuerzo, con trabajo, muchas veces con sufrimiento, con sacrificio. Ese es el camino, porque es el camino de Jesús. ¿Dónde está la fuerza del mensaje del Señor? Que no nos está diciendo, bueno, paz, que fuerza, sed, ¿no? Pero, Él mismo, murió en la cruz. No por haber hecho algo daño, al contrario, pero por haber hecho todo bien. Por envidia, por ronca, ¿cómo puede ser una persona tan buena? Miren, como dicen, no, pero este chico no puede ser tan bueno, no, no es de nada. Es, bueno, el Señor tan bueno, marcha a la cruz. Tu forma de vida, en palabras de Jesús, implica un cambio de totalidad, una vida de esfuerzo, un dejar de lado la ventajita. Yo quiero la vida fácil y rápida. Eso uno nunca nos promueve una vida fácil y rápida. Ni tampoco nos dice lo que queremos oír, muchas veces. Uno quisiera, uno porque esto está diciendo otra cosa. La iglesia te está explicando esto, es por acá el camino. No, pero a mí es que me implica mucho esfuerzo. Es gozante. Es gozante igual. El valor del esfuerzo, voluntad, es tan de importante. Es tan de solicita. Y sabemos que el fin de la historia será bueno. El profeta Isaías ya no lo dará. Verás tu descendencia. Verás tu luz. Quedarás saciado. Y tus faltas, dice el profeta Isaías, si te esforzaste, aunque en medio de los altos que no faltas, serán justificadas, serán perdonadas. Pero si antes tuviste esta voluntad, tu querer fue para beneficio propio de los otros y fue ganado por sacrificio y esfuerzo. Ese es el camino, no hay otro. Eso es lo que hace grande también a las sociedades, a los pueblos. Pidámosle al Señor que nos ayude a tener este deseo por alcanzar a las dos abuelas. Que siempre sea un esfuerzo, un trabajo, un sacrificio. Y que también todas las cosas que queremos, entre tanto, el otro como la misma, tienen que ir unidas. Porque así justamente lo vivió Jesús. Lo practicó Él. Por eso le dice, Yo beberé en Gáliz, en Gautismo, y el que quiera ser el primero, que sea el sabidor de todos, y el que quiera ser grande, que sea el sabidor de ustedes. Pidámosle al Señor que nos ayude a regresar con una solicita, estable, y a no vivirle a sacrificio. Ese es su camino, Señor. Creo en Dios, Padre, todo por los ojos. Y ahora, que es el Señor, que es el Señor, que es el Señor, que es el Señor, que fue concebido, por ahora y el Señor, el Espíritu Santo, nació de Santa María Vida, al Señor, poder de con su Señor. Señor, 气za, que es el Señor, que es el Señor, que es el Señor, y yo. El Señor, que es el Señor, que es el Señor, que es el Señor, que es Jesús, y que es el Señor, y yo. Él y así, en el Señor, que es el Señor, confнутa, sino el saludo de todos. Creo en Dios, que es el Señor, que es el Señor. Dios y el Señor, santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida de la hermana. Compartamos confiados en un serpuchado ante el trono de la gracia y oremos para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio del mundo. A la intención vamos a responder, Señor, que lucha en nuestra oración. Señor, que lucha en nuestra oración. Con la iglesia, para que llamadas a Cristo, continúen su servicio de amor a los hombres. Oremos, Señor, que lucha en nuestra oración. Con nuestro amado Padre, para que el que te ayudamos con tu sonido, para que el que te ayudamos con tu sonido, que el que te ayudamos con tu sonido y que el que te ayudamos con tu sonido. Señor, que lucha en nuestra oración. Por las más consultadas, para que siempre hayas servidores, que actúan todos en tu nombre y que lleguen a tu sonido. Oremos, Señor, que lucha en nuestra oración. Por todos nosotros, adquiere un miedo, para que se nos convivire y comunicarse en nuestra oración. Que habiéramos escuchado. Oremos, Señor, que nos escuchamos con tu sonido. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como nos dejamos de ti. Por tu espíritu, Señor. Amén. Junto con las ofrendas del margenino, ofrecamos al Señor la entrega sincera a su servicio y a nuestros hermanos. Queridos hermanos, debamos pedir que en este momento sean generosos, ya que necesitamos la ayuda de todos, para continuar con las horas de restauración y cuesta en valor de nuestros derechos y todos. Te recordamos, aquí nos consiguen con las redes, que también puedes colaborar con el medio código juguero. Gracias. Te agradecemos, Señor, el amor. Tan de vida te harás así. Juntos podemos ser como hermanos al fin. Ese signo de amor que vos nos pedís. Es el hilo que aquí está para que vos se me olvidar. Es de vida, de luz, para poder guiar a los hombres que no me gustan tu amistad. Juntos podemos ser como hermanos al fin. Ese signo de amor que vos nos pedís. Juntos podemos ser como hermanos al fin. Ese signo de amor que vos nos pedís. Juntos podemos ser como hermanos. Juntos podemos ser como hermanos. Juntos podemos ser como hermanos al fin. Ese signo de amor que vos nos pedís. Juntos podemos ser como hermanos al fin. Juntos podemos ser como hermanos al fin. Ese signo de amor. Juntos podemos ser como hermanos al fin. Ese signo de amor. Juntos podemos ser como hermanos al fin. Ese signo de amor. Juntos podemos ser como hermanos al fin. Ese signo de amor. Juntos podemos ser como hermanos al fin. Ese signo de amor. Juntos podemos ser como hermanos al fin. Ese signo de amor. Juntos podemos ser como hermanos al fin. Ese signo de amor. Juntos podemos ser como hermanos al fin. Juntos cables. Juntos de amor. tomó pan dándote gracias lo mandó y lo dio a los discípulos diciendo tome y coma todos de él porque entonces mi cual que será en la palabra con usted del mismo modo acababa la escena tomó el calz y dándote gracias de nuevo lo pasó a los discípulos diciendo tome y bebe tome porque él es el caliente y sangre sangre de la alianza nueva y tal que se le ha ganado con ustedes y con muchos pan y don de los pecados abrimos en con con Amén. 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 Cedia, Neia, Tomar, Luis, Carlos de Alcpo, Ana Andrés, Benicia, Shakespeare, Urbana, Isabel, Ender, Juongerina, Clara, Asunción, Sara, Maldonado, Dutildes, Maldés, Ventamina, Román. y por toda la confianza que el cielo nos acompaña. Y de todo lo que ha envuelto en tu misericordia, admíbelos a tu Cateclá, a tu Cateclá. De misericordia a todos vosotros. Te amo por el próximo matrimonio, en mi meica, por las intenciones de Jorge, María de Lourdes, Graciela, Lili, Isabel, Hernán, Alejandra, Armonía, Bruno y su papá, por la salud de Zoe Masillas, Miguel, Graciela, Moreno, Tomás, por la situación de la familia Fajal, Fajal, Hernández. Y las intenciones del Santo Padre, para este mes de octubre, recemos para que el verdadero y sábado participe en la anterior organización y esté disponible para la misión, a través del testimonio de vida y de este sabor de la gente. Y también para que la misión sea una prioridad en la conversión pastoral de las comunidades cristianas. Te amo por los intereses y funciones de flores y sus hijos. Y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, la Señora de la Misericordia, Santa es su hermoso, los amores, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Venentamos con tu Hijo Jesucristo, compartir la vida en la hermana y cantar tus avances. Por Cristo, por Él viene a ti, Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo y toda gloria, por los hijos de los hijos. Amén. Se lo de confianza en el Espíritu Padre, que damos juntos la misma oración que nosotros nos hicimos. Padre, el nuestro, que en paz y en el cielo, santificada sea el nombre. Venga a nosotros, nuestro Rey, a la tierra y en el cielo, ya con solos, nuestro hermano, en la tierra y en la tierra, la entorno, en nuestras ofensas, como también nosotros que abonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos, mi hermano. Líbranos de todos los malos, Señor, y concednos la paz a nuestros días, para que ayudarnos a nuestro misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda la aprobación. En los esperados, la gloriosa venida, el nombre salvador, Jesús Cristo. Señor Jesucristo, que nos dejes caer en la iglesia, que nos dejes caer en la iglesia. Señor Jesucristo, que nos dejes caer en la iglesia, que nos dejes caer en la iglesia, que nos dejes caer en la iglesia, concedle la paz a nuestros días. Que se vayan con los siglos y siglos, la paz del Señor es de siempre con ustedes. Amén. Amén. En piedad de los ojos, oh, de Dios, que me quita el pecado del mundo, en piedad de los ojos, oh, de Dios, que me quita el pecado del mundo, en piedad de los ojos, 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 en piedad de los ojos Señor Jesús, creemos firmemente que estás aquí en el Santísimo Soclamento. Te adoramos como Dios verdadero, aquí en el mundo. Por nuestros dos gramos, por el mismo perdón, y porque te amamos, por sobre todo a otras cosas, deseamos recibirte espiritualmente en este momento. Habiéndonos unido a ti, te damos gracias y nos sometemos sinceramente a tu santa voluntad. Habla de Cristo, se santifica, cuando el Cristo salva, salva de Cristo y crea, habla de la voluntad de Cristo, de la mano, pasión de Cristo, conforme, obvio de Jesús, por su ser, dentro de tus sagas, enforme, nos valida desde la parte de ti, el mal invenido, el gente, el abogado de Padre, de los sagas, y la mano de Él a ti, para que Dios santo, creable, con los hijos y desculpas. Jesús nos da un permanente ejemplo y amor con su entrega con vosotros vayamos a recibirlo con un corazón humilde y agradecido cantando ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 que nos sea forichosa la celebración de las realidades del cielo para que nos consignen los bienes morales y seamos incluidos por los santos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Algunos avisos un avisos el próximo viernes 22 y sábado 23 tenemos la gran feria ciudadana que se hace cada tarde y cuyo objetivo es trabajar los fondos para comprar los alimentos que le damos a los asistidos de Cáceres los alimentos que le damos a ellos no es que nos ponga a alguien, nos llega de un lado, de un lado de la iglesia, no nos compramos en el supermercado y por eso se hace la gran feria ciudadana también en ese medio con los objetivos de trabajar en cargo que se llega totalmente a cubrir los ratos los alimentos los alimentos que compramos pido que me ayuden a difundir la feria que se nos vean en la iglesia 22 y sábado 23 por la mañana a aquellos que quieran ayudar al asistimiento de la parroquia si los asistían a entrar a la sanidad a que dicen para la vivienda y la oración las dos en ayuda para sostener el mundo y todo el mundo que no tiene ninguna ayuda ni de la ciudad ni de la nación sino solamente de los particulares todo lo que vamos haciendo con la ayuda completamente de ustedes ahora después de la visión final voy a agradecer a cada mamá particularmente aquí delante cuando se fuera para la reunión el Señor en fin con ustedes los bendiga a Dios el que es Padre Hijo y Espíritu Santo habiendo hermanos que hemos preguntado de Jesús o de los que amos amados no se basa en el nuevo hermano que tengo con los citadores de adentro para que la bendición para que las santidades se puedan hacer la vida en la díganos hermanos regresemos con la vida cristiana con el compromiso de salir frente a las necesidades de nuestros hermanos y con alegría en el corazón vemos el tiempo de que Jesús el cielo de Chávez ha resucitado y nos ha salvado cantando con la vida de la vida de la vida y nos ha salvado el amor madre de los enemigos madre de los derechos de Dios María de la esperanza, de la vida y el amor, a fiel de nuestras primarias, escucha nuestra oración. Ave María, alzando el amor, madre de los peregrinos, madre del pueblo de Dios. Hay muchos que se olvidaron, fuimos la mitad del amor, hay muchos que están perdidos, buscando la luz del sol. Ave María, alzando el amor, madre de los peregrinos, madre del pueblo de Dios. Hay muchos que están enteros, Dios que no tiene luz. Ave María, alzando el amor, que nasta otra vez Jesús. Ave María, alzando el amor. Ave María, alzando el amor. Y atrás recoges la vida, tu nunca solo estás, contigo por el camino, San María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María ve, ven con nosotros a caminar, Santa María ve. Que te digan al mundo que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la paz. Ven con nosotros a caminar, Santa María ve. Ven con nosotros a caminar, Santa María ve. Ven con nosotros a caminar, lucha por el camino, San María ve. Ven con nosotros a caminar, Santa 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 María ve. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!